Evangelio de hoy, domingo 10 de mayo de 2020, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena familia, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme y en los que esperan en su misericordia para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Segunda lectura Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo. A fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la escritura Mira, pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado. Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conoceríais también a mi padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al padre. ¿No crees que yo estoy en el padre y el padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme. Yo estoy en el padre y el padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo. El que cree en mí también Él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.